Carazo, uno de los entrenadores, representantes de aquí, de uno de los equipos del fútbol de Don Bosco. Tanto tiempo aquí, Chino, en este Don Bosco, que ha sido la casa de todos nosotros, Chino. Bueno, ganaste hoy, dicen, al equipo de los amigos de Don Juan Jiménez, un gol por cero. Sí, hombre, vos sabes que de chavales nosotros venimos a este lugar, aquí hemos crecido, aquí nos hemos divertido, ¿verdad? Y en algún momento hemos desarrollado, pues, el fútbol, aunque sea un poco, poco a poco, ¿verdad? Pero sí estamos intentando lograr que los muchachos lleguen acá, vengan a divertirse y al mismo tiempo, pues, crear sus cualidades para que poco a poco también puedan adquirir un poco de nivel. ¿Cómo está el torneo aquí? ¿Cómo estás? ¿En qué posición estás? Contanos algo de aquí, del torneo, de alguno de los equipos de aquí, fuertes, que siempre hay que enfrentar Bochino. Sí, bueno, vos sabes que en los torneos siempre hay equipos tradicionales donde se ve el nivel de juego. Pues, no todos los equipos que participan en el campeonato pueden tener un nivel que sea competitivo, pero siempre hay unos 8 o 10 equipos que tienen esos niveles y hay competitividad en cada uno de los partidos. Entonces sabemos que cada vez que nos vamos a enfrentar a alguno de los equipos que está arriba en la tabla, pues, sabemos que va a haber partido fuerte y nos da el gusto, pues, de poder participar en esos equipos así, porque se ve el nivel que tiene tu equipo, pues, y de qué manera puedes ser competitivo. Uno de los equipos grandes aquí que siempre ha ganado torneos es los de la Nicaragua. La Nicaragua siempre ha tenido un equipo fuerte, los caciques de la Nicaragua. Siempre ha sido un rival duro, un rival fuerte y hemos sido uno de los equipos que más partidos hemos tenido con ellos en los últimos campeonatos y siempre ha habido una bonita rivalidad, pues, porque al final, pues, en este campeonato tuvimos el partido con ellos y nos ganaron, pues, pero siempre hay ese juego bonito y esa rivalidad entre los equipos que te permite, pues, ver a los muchachos sus cualidades, pues. El equipo del Calero, ¿cuál es el equipo para ustedes más duro en este, a enfrentar en este campeonato aquí de Don Bosco? Pues, fíjate que hay como cinco equipos que siempre se mantienen ahí arriba de la tabla y son los equipos que se mantienen, pues, siempre peleando los primeros lugares y al final llegan a pelear el campeonato. Nosotros, pues, tuvimos la oportunidad del campeonato anterior, pues, ser campeones. Fuimos a pelear el campeonato con el equipo de Miguel Artola. Muy bonito todo, ¿verdad? Un juego limpio, que es lo importante. Y que todos, pues, quedáramos conformes con la liga y con el arbitraje, pues, que eso se hace los partidos que sean muy vistosos. Y me alegra mucho, pues, que nos estén llegando a esta entrevista, porque de esa manera vamos a conocer, pues, de qué se trata esta liga, quiénes participan y de qué manera podemos ayudar a los jóvenes aquí para que se distraigan y busquen opciones, pues. En este momento hay un partido aquí. Quiero que me digas qué equipos son los que están jugando aquí, chinos, para que todos los oyentes de Balón Nica y de Hablemos de Fútbol de Bobby Fajardo y en Nicaragua y todo el mundo, porque esto lo miran en Estados Unidos, Europa y todos lados. Y aquellos que estuvieron por aquí también, por estos campos, sepan qué equipos hay ahora en estos, precisamente. Este es el campo cuatro. Este es el campo cinco. En este momento está jugando un equipo que se llama Deportivo Núñez, participado en la fuente de la zona, porque siempre han habido buenos equipos. Y el otro es un equipo de Lucró, de la parte del lado de Rubénia, que siempre han sido equipos que han participado en estas ligas y en estas categorías. Estos partidos, pues, si ustedes los ven, son jóvenes la mayoría que están en un proceso de desarrollo y algunos, pues, tienen su nivel de juego y lo hace viscoso, pues, los partidos en estas categorías. Este campo que está aquí, Chino, para que vayas narrando también y todos los televidentes y todos los que visitan nuestra página, sepan qué equipos están aquí en estos momentos. Un equipo que anda con el uniforme del Atlético de Madrid. Del Atlético de Madrid, uno de los grandes competidores de la Liga Española. El Atlético de Madrid, pues, no es el Atlético de Madrid, pero sí es el equipo cual. El equipo también de la Liga, porque tiene un partido que es el Atlético de Madrid, y 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 el Atlético de Madrid. Y el otro equipo es un equipo formal, que se debe jugar, no conozco el nombre ahorita, pero sí están tratando de jugar fútbol y de divertirse, pues, porque esa es la idea de estos campeonatos, para ver diversión, pero al mismo tiempo, alejarlo de cualquier situación que recuerda a una ciudad. Y aquí tenemos el otro, ¿a qué es el campo? ¿Número? Aquí es el campo cuatro, ¿verdad? Donde está jugando en este momento el Deportivo Morca y el equipo Swanson. Son dos equipos también de jóvenes, entusiastas, que están tratando, ¿verdad?, de subir su nivel de juego, pero al mismo tiempo de traerse, ¿verdad?, y de ver que la Liga vaya desarrollándose, ¿verdad? Y ustedes saben que toda Liga, ya llegando a la parte intermedia, pues, ya los equipos se van formando, ya hay un poco más de estabilidad en los equipos, y puede ser un poco más fuerte la Liga, porque hay competitividad. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, que en todos los campos de aquí de la Liga de Don Bosco se están desarrollando partidos porque hay mucho fútbol, hay mucho joven que quiere estar participando, y hay mucho apoyo de parte de algunos que quieren tener equipo aquí en la Liga. Hay partido en el campo siete también, dice que está jugando por allá el Galaxy. Ese partido es el Galaxy, un equipo que viene de ahí en la zona del barrio Venezuela, ¿verdad?, muchos que siempre han estado aquí, han crecido aquí, y que ahora, pues, han decidido formar su equipo y están tratando, pues, de pelear el campeonato en esta Liga, que ese es el objetivo de todos los equipos aquí, cuando vienen, ¿verdad?, pero que al final siempre hay uno o dos que prevalecen en una Liga, y esos son los más fuertes. Ya terminando la entrevista, y aquí han salido muchos jugadores para el fútbol de primera división, ¿te acordás vos de algunos ahí para que todos los que te van a escuchar por medio de Balón Mica, de Radio 580, y también te hablemos de fútbol de bodyguardos? ¿Quiénes han salido de aquí que te acordás vos? Bueno... Famosos del fútbol nacional. Claro que sí, claro, en Don Bosco siempre ha habido ese ánimo de venir a encontrar nuevos talentos, ¿verdad?, y que yo me acuerdo, ¿verdad?, siempre estuvo prevaleciendo la parte de la América, la parte del Juventus, ¿verdad?, donde salieron muchísimos jóvenes que en aquel momento tenían buenas cualidades y que desarrollaron el fútbol de manera muy entusiasta y que llegaron a crear como César Rostrán, ¿verdad?, Aler Arguello, el Pecoso, y muchos jóvenes más, los andinos que viven por aquí, en esta zona alrededor, muchos de aquellos jóvenes que en aquel momento estuvieron desarrollando el fútbol en estos campos y que llegaron a ser seleccionados nacionales, y en estos momentos, pues ahora, no solo hablando de los tiempos anteriores, sino ahora, pues hay muchos jóvenes que tienen cualidades para estar en primera edición, pero que tal vez no han sido captados por algún equipo y que en ese momento, pues no se les ha dado seguimiento, pero sí hay talento aquí en estos jóvenes y van a encontrar, pues, que puede haber, ¿verdad?, muchachos que pueden estar presentes en primera edición y, por supuesto, que cada...